Bien, doctor Elías, presidente de la Caja de Jubilaciones, ¿cómo le va? Buenas noches. Un gusto, como siempre. Muy bien, muy bien. No, al contrario, gracias a usted. Obviamente el doctor, además de responder todas las preguntas que le hagan los televidentes, va a asignar una parte de su tiempo para quedarse aquí en el canal por pedir consulta. ¿Cómo está hoy la situación de la Caja? Porque la gente de la oposición, bueno, usted mismo lo ha reconocido públicamente, digamos, el déficit es una realidad, la gente de la oposición dice que es más preocupante de lo que se dice. Yo diría, la primera definición es que tiene una evolución estable sin sobresaltos. Estable sin sobresaltos. Estable sin sobresaltos. Cuando digo estable, es una evolución que viene siendo previsible, que viene siendo de alguna manera visualizada desde tiempo, desde bastante tiempo antes, sobre todo en mi caso, que ya estoy en el récord de permanencia con 11 años en la gestión. No nos sorprende la evolución que está presentando el sistema. Y cuando digo sin sobresaltos, es porque también a la vista no tenemos ningún nicho de conflictos, ni situaciones inesperadas o imprevistas, ni medidas tampoco imprevistas, llámense jubilaciones anticipadas o alguna de esas medidas que impactan violentamente en el sistema, que nos hagan saltar el tablero. Claro, la última jubilación anticipada fue la de la época de Montiel. Y nos viven preguntando. Yo le digo, Daniel, que es una pregunta arrepentida. Hoy en la puerta de Casa de Gobierno me encuentro con dos dirigentes gremiales y de segunda línea, digamos, no son la máxima conducción de sus gremios. Y me dijeron, ¿qué hay de cierto? Siempre que llegan los finales de gestión de gobiernos, empieza a correr el rumor de la jubilación anticipada. Pero quiero ser contundente que no pasa por ninguna cabeza la posibilidad de una jubilación anticipada. Así que digo, por eso digo que es estable, porque venimos visualizando la evolución, está dentro de los parámetros previstos y es sin sobresalto porque no tenemos ninguna medida ni ningún nicho que nos genere un conflicto inesperado que nos haga imaginar que tenemos una situación imprevista a corto plazo. Hagamos algunos números. A ver, hoy por hoy, el déficit mensual, ¿cuánto es? Depende, como lo miramos, pero está entre, digo, cuando depende, depende de los componentes que pongamos, pero está entre el 22% y el 25%. Sobre 430 millones de pesos que estamos pagando nominal. Es decir, más de 100 millones de pesos son puestos directamente por recursos directos del Tesoro General de la Provincia. Pero le doy un dato, a ver, siempre digo... Pero ha crecido, digamos, porque estábamos... No, a ver, siempre está entre el 20%, va creciendo, después del 20% lo superó, digamos, llegamos al 20% hace más de 10 años y está en el 22%, digo, entre el 22% y el 25% depende de cómo digamos, pero podemos decir que en 10 años no ha llegado a dos puntos el crecimiento de este déficit. Por eso digo que es un crecimiento estable, progresivo, pero también usted me habrá escuchado decirlo, lo vuelvo a repetir en este espacio, es irreversible en términos de evolución. ¿Por qué es irreversible? Sencillamente porque el crecimiento de la población de beneficiarios, lo que se llama el crecimiento vegetativo, es decir, las altas menos las bajas, muestra claramente que la tendencia es que tengamos en la relación activos-beneficiarios cada vez más beneficiarios en relación a la cantidad de activos. Hoy estamos prácticamente instalados ya en dos a uno, es decir, dos beneficiarios contra... Perdón, dos activos contra un beneficiario. Ya están empezando a llegar los mensajes, le pedimos paciencia a la gente, primero vamos a hablar de algunos temas puntuales y después vamos a dar lugar a los mensajes. ¿Cuántas jubilaciones se otorgan mensualmente? Mensual, anualmente estamos a las 2.800, lo que quiere decir 210, 220 promedio mensual. Pero tenemos, vamos a cerrar el año seguramente pasando las 3.100, 3.200, es decir, vamos a andar con 300, digamos como un mes más, vamos a tener 14 meses o 13 meses en realidad de otorgamiento. Pero, o sea, ¿cuántos beneficiados hay hoy en la provincia? 45.000. 45.000. 45.000 prestaciones. ¿Y cuánto se ha incrementado, es decir, bueno, en los últimos 5 años? ¿Este número se mantiene, sube, baja? Sí, el número en los últimos 5 años estamos pisando el 14% de crecimiento vegetativo. Esto hay que decir, las altas menos las bajas. Estamos casi en un promedio de un 3, 2.70, 2.80 promedio anual. Multiplicado por 5 estamos casi entre 13 y 15 puntos de crecimiento vegetativo. Esto es un crecimiento alto. Para cualquier sistema previsional de cualquier parte del mundo es un crecimiento alto. No un crecimiento exponencial que pone, digamos, al sistema al riesgo de muerte. Pero si es un crecimiento alto, no debería haber, para, uno dice, bueno, ¿y cuál sería un crecimiento normal o tolerable por cualquier sistema sin preocuparse? Y deberíamos estar por debajo del 1% anual. Deberíamos estar en un 0,7, un 0,8, para que la gente nos entienda. Menos del 1% de la población creciendo, de beneficiarios, hablando, creciendo por año. De manera que uno diga, bueno, en 10 años crece un 10%. Y usted me dice, bueno, ¿y con qué punto lo podemos comparar? Con el crecimiento de la población en general. Porque estamos hablando de un sistema de reparto contributivo para servidores públicos. Y siempre doy esta comparación. Se supone que la población de servidores públicos debe crecer al mismo ritmo que crece la población en general. Y recordemos que Entre Ríos en los últimos 10 años creció 6.7 la población en general. Este debería haber sido un techo, un tope, del crecimiento de la población de trabajadores en actividad. Por lo tanto, para que la población de beneficiarios mantenga relación, deberíamos estar por debajo del 10% cada 10 años. ¿A cuánto asciende la jubilación más alta? Sin ninguna duda estamos en el techo de lo que suena saber del Poder Judicial. O sea, los vocales del Superior Tribunal Jurado. Sí, sí. ¿De qué monto hablamos? Y estamos pasando, casi pisando los 90.000 pesos. Y le diría que con estos últimos aumentos seguramente estamos. 90.000 pesos cobran hoy los ex-vocales. Exacto. Y alguna autoridad de algún organismo centralizado autárquico. ¿Ah, sí? Sí, el IAPSER, por ejemplo. Ah, tienen el mismo... Y no tiene relación, no están vinculados, no están enganchados, digamos, un a ver con otro. ¿Y el Tribunal de Cuentas, digamos, un ex-vocal? Sí. Sí, el Tribunal de Cuentas está acoplado, digamos, al escalafón del Poder Judicial. ¿Y hoy un ex-gobernador, un ex-visegobernador? No, está muy por debajo, porque en realidad es un poco menos que lo que es un vocal. Y le diría que hoy el gobernador, un ex-gobernador, y recordemos que... O sea, Busti Moines, por ejemplo. Sí, mire, además, no se olvide que son prestaciones altas, pero tienen el descuento del impuesto a las ganancias que le aplican el tope máximo. Así que le descontamos el 35. Tengo que decir que en mano, ya descontado la VER, no pasa a los 50.000 pesos. Ajá. ¿Y el vicegobernador cobra menos? Un poquito menos. Estará en 45. Pero vuelvo a decirle, esto es decir en el mano, porque tienen contribuciones del 35%, es el tope máximo. Quiero acotar, no puedo dejar de decir que no todos nuestros ex-gobernadores vivos están percibiendo la prestación. No, no, pero digo, no están percibiendo, porque el caso del doctor Busti tiene una jubilación ordinaria común. Y así lo resolvimos, porque en realidad cuando presenta su trámite de candidato al beneficio del gobernador, nos dimos cuenta que en realidad le correspondió un beneficio de ordenador común por tener la edad y los 30 años de servicio con aporte. Pero obviamente que le entraron en los últimos 10 años, entraron algunos años al gobernador. ¿Rossi cobra el sueldo de intendente o el sueldo de jubilado? Le diría que está cobrando el sueldo de intendente. No tengo presente que esté cobrando el beneficio del vicegobernador. Pero me genera dudas. De todos modos digo que... ¿Y el caso de Orduna? No, está suspendido. Está suspendido. ¿Cobra? Cobra en cancillería. Por allí alguna gente se queja porque dice, yo ya tengo la jubilación, pero no me la terminan de... De otorgar. De otorgar, digamos. ¿Cuánta gente está en ese caso? Sí, tenemos un stock que ya llegó a la última instancia, que esto es el área de despacho previa a la firma de presidencia. Ya esta semana podría decir que estamos pisando los 800 expedientes. O sea, esa es la mora. Estos son los que están más lentos. A ver, que se ha terminado en todo... Este es el caso que usted dice, ¿no? Terminé el trámite, pero no lo firma el presidente. Y esta es la gente... O sea, le dicen la culpa a usted, pero están en la instancia previa, ¿cómo es? Sí, 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 no. Están en la firma de presidencia. Casi todos ya están hechos, digamos. Inclusive están hechos. Los proyectos de resolución están hechos. Es decir, si... ¿Y el que le dice, espera un cachito, que valieron el ministro? No, no, no. Le diría que en realidad, lo tengo que decir con mucha tranquilidad, en 11 años de gestión jamás levantó el teléfono. Ni un gobernador, ni un vicegobernador, ni un ministro de economía para decir acelerada, frenada o firmada. En realidad, debo decirlo con mucha tranquilidad, que ha sido una facultad discrecional de la caja. Y lo hemos administrado con el criterio de no generar sobresaltos ni picos de trámites. Nosotros en 2012 avizoramos, 2012 y 2013, que tuvimos un crecimiento superior al 40% de trámites. Por aquellos comentarios que el gobernador y yo nos... Lo tratamos de frenar, de que en cualquier momento parecía que se reformaba la ley, que se elevaban las edades. Esto indudablemente impactó. Y tuvimos un 40% más de trámites. Ya en el segundo trimestre de este año, vimos que se plantó la cantidad de trámites nuevos a presentar. Pero todo este oleaje de trámites nos llegó a la última instancia. Esto es decir, a la firma de presidencia. Pero me animo a decir, Daniel, que vamos a terminar el año... Hoy cuando usted me preguntó la cantidad de beneficios, le dije, vamos a terminar el año casi con stock de un mes más. Yo diría que vamos a cerrar el año con 3.300, 3.400 beneficios. Esto es decir, que estos 800 que están a la firma, le diría que el 90% va a estar firmado antes del fin de año. Con la tranquilidad que decimos... ¿Y ese número, perdón, o sea, ha crecido? O sea, viene creciendo. Creció estos dos años, 2012 y 2013. Y le diría que ese segundo trimestre del 2014 se frenó y 2015 va a ser un año normal. Es decir, este va a ser el último año de una cantidad exorbitante y de un trámite más lento. Yo diría que el año que viene va a ser un trámite normal, que tiene que durar de 4 a 5 meses un trámite ordinario. ¿Cuánta gente hoy por hoy está con juicios con la caja? No, es un número menor a 300 juicios. ¿Y esto ha decrecido? Ha decrecido notablemente. Notablemente, y le diría, para dar un dato, cuando asumí, teníamos en algunos casos 30 amparos por día. 30 amparos por día. Por mora... Y hubo incluso varios muy resonantes. Yo me acuerdo del exministro Darío Quiroga, el de la exdiputada... Y juicios cuantiosos. Y juicios cuantiosos. Sí, sí, sí. Y juicios de valía, digamos, de un valor realmente importante. Es más, nosotros le damos un juicio de una filiada, mal denegado en su momento, y ya lo deredamos así, y terminamos pagando nuestra gestión 900 mil pesos en la sentencia. Más los honorarios. Hoy estamos en total, con todos los juicios activos que tenemos, no llegamos a 300. Y diría que, primero, el perfil del juicio es totalmente distinto. El perfil del juicio está basado, fundamentalmente, en pensiones denegadas, que es una cuestión absolutamente discrecional. Por allí, algunas invalideces también denegadas. Y acá quiero destacar un punto, Daniel, que esto sí es un tema novedoso, todavía litigioso, y que voy a dejar una vez más, como lo suelo hacer explícitamente mi opinión, en discrepancia, inclusive, con lo que están resolviendo algunos fachos, algunas cámaras de nuestra provincia. Es más, las cámaras contenciosas. Usted sabe que tenemos dos cámaras contenciosas. El reclamo, concretamente, está... Y este sí, es un dato, digo, es una nueva litigiosidad que está creciendo, y que espero que no siga creciendo, porque además creo que no tiene lógica jurídica. La situación es la siguiente. Jubilados que se jubilaron con un cargo y una categoría determinada, es decir, en el promedio de los últimos 10 años, tenían una jefatura de área, categoría 2. Pero resulta que el actual, ese mismo cargo, el que hoy lo ocupa, tiene en lugar de una categoría 2, tiene una categoría 1. Por distintas razones. Porque por allí pudo haber sido la categoría que trae el nuevo que lo ocupa, o porque a veces, en algunos casos, ha habido una reestructuración orgánica, y el nuevo escalafón de ese cargo dice, bueno, ahora el jefe de área, este jefe de área, tendrá una categoría 1. El jubilado se presenta en la caja y dice, bueno, aplíquenme la movilidad, y yo que tenga una categoría 2, quiero que recibir una categoría 1. Lamentablemente, nosotros hemos denegado sistemáticamente este reclamo, y lo denegamos fundamentalmente en base a fallos propios de la justicia provincial, y sobre todo invocando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que digo en dos líneas, la movilidad en la provincia, en Terriillo, significa trasladar los aumentos salariales del trabajador, hoy jubilado, de acuerdo al cargo y escalafón que ocupó. Solo debemos trasladar los aumentos salariales. Esta es la definición de movilidad que tiene, y la fórmula de movilidad que tiene nuestra ley. Lo que no implica trasladar los aumentos escalafonarios. Inclusive, los fallos están usando una expresión que yo siempre me pregunto de dónde la sacaron. Porque los fallos están diciendo, en el caso del jubilado, de haber continuado una actividad, hoy tendría una categoría 1. Por lo tanto, dicen estos fallos, y hay un precedente que es, el fallo es Rodríguez Hugo, lo digo porque no estamos invocando a la persona, este es un fallo público de la jurisprudencia local. En Rodríguez Hugo dijo la justicia, de haber continuado una actividad, hoy tendría una categoría 1. Yo siempre digo lo mismo, y lo he hablado inclusive con magistrados, y lo hemos debatido en Congresos. Inclusive en Congresos Nacionales, donde este tema, digamos, ya está totalmente resuelto y superado. Esto de haber continuado una actividad, es una ficción que no puede ser trasladar el jubilado. El jubilado cesa en la actividad, cesa en el trabajo, y por lo tanto la movilidad es solo aumento del salario. Este es un foco que le digo que va creciendo. Doctor, el tema de las damas de casa, ¿cómo está? Está tal cual lo hemos anunciado años atrás, en su propio programa, y en otras ediciones con usted mismo. Es un tema que tiende, es una población que tiende a reducirse naturalmente. Hoy estamos por debajo de las 11.000, ya estamos en 10.000 y algo de beneficiarios, llegamos a tener 16.000. Cuando yo asumí, llegamos a tener casi 17.000. Hoy estamos en menos de 11.000, estamos en 10.000 y algo, con una tendencia a la baja importante. ¿Esto por qué? Porque no hubo afiliaciones, ni prestaciones nuevas, y nos quedamos encapsulados con una línea de beneficiarias. Yo creo que, lo digo con toda humildad, pero creo que acertadamente en mi gestión, yo nunca alenté la afiliación, ni tampoco nuevos beneficios. Solo dimos los beneficios que ya estaban en condiciones de otorgarse, pero no generamos nuevas afiliaciones. Y le diría que hoy, el beneficio de damas de casa ha sido totalmente superado, por estas medidas de inclusión del gobierno nacional. Yo recuerdo, creo, si mal no recuerdo, en su momento el exdiputado Tristán del PJ, entiendo que de Paranacito, parece que era, y no sé si no fue el exdiputado Borini, hicieron un planteo como para que los exlegisladores tuvieran cierto beneficio. Incluso, o sea, fueron a la justicia. Eso nunca prosperó, digamos. Nunca prosperó, y no tuvo más la provincia ninguna ley de las llamadas de privilegio, que son esas leyes que permiten acumularse con un cargo de legislador o de intendente. Le digo que hay provincias que están replotando. Corrientes sacó una reforma hace dos años donde vuelven a beneficiar el cargo de intendente para ser tenido en cuenta como una prestación especial. La provincia no tiene ninguna. Es el 82% del primeros últimos días. ¿Cómo están las cajas municipales? ¿Y en qué medida ustedes van monitoreando? Sí, nosotros las monitoreamos fundamentalmente, primero porque tenemos diálogo en lo personal, tengo diálogo con todo el mundo previsional de la provincia, y segundo, los conozco los dirigentes, y tercero porque también en el ámbito académico participo mucho y ahí escuchamos. Las cajas municipales de la provincia, entiendo que hay dos grupos. Uno que está... A ver, el presente es que tienen, ya empiezan a tener un número importante de prestaciones, tienen un volumen de dinero acumulado, pero ya están avisionando que este dinero acumulado hoy es plata para hoy, pero dentro de poco tiempo, 5, 10 años, va a ser poca plata para la población de beneficiarios que van a tener. Y por otro lado, están con la dificultad, es decir, la dificultad que suelen tener algunos que tienen dinero en capital, digo, ¿cuál es la rentabilidad que les permite garantizar este quantum a través del tiempo? Están con complicaciones en ver en qué invierten, en qué ponen estos recursos para que mantengan sustentabilidad a través del tiempo. Yo creo que a mediano plazo la mayoría de estas cajas van a presentar algunas dificultades importantes. Y después tenemos cajas con muchos años, como la caja de Gualeguay Chu, la de Gualeguay, que son cajas que están envejecidas. Esto quiere decir, también tiene una población de beneficiarios muy alta en relación a los aportantes. Y bueno, ahí creo que sin ninguna duda que es el gobierno municipal el que está asistiendo. Creo que el futuro es bastante parecido y el presente también en la caja provincial. ¿Hay muchos casos de compras de año para jubilarse? En la provincia, para el régimen nacional, sí. La expectativa acá en la provincia que tenemos con esta nueva ley es que seguramente hay una población cautiva o probable de cerca de 20.000 enterrianos que van a poder comprar, como se denomina, aunque no es el término técnico, pero el que todos conocemos, y completar la línea de servicios con aporte que le esté faltando para tener un beneficio. Lo que es muy importante aclarar, Daniel, es que esto no va a tener ningún impacto en el sistema provincial porque los servicios que se compren o que se logren completar por moratoria solo van a servir para el régimen nacional. Esto lo quiero aclarar porque he escuchado a muchos colegas y hasta contadores que dicen no, pero usted lo puede comprar y después usarlo en la provincia. Les quiero recordar que hay una resolución 555 del año 2010 del ANSES que ha puesto un límite muy marcado para que estos años sean usados en la provincia. Yo le diría que lo tengan en cuenta solamente para completar servicios con aportes en el orden nacional. Bueno, a ver, vamos a ir seleccionando algunas de las tantas preguntas de los televidentes. Dice uno de ellos, ¿por qué a los retirados de la policía nos pagan después del 10 de cada mes? ¿Por qué después pagamos todo con recargo y el tema del gas que no terminó del todo con el aumento que nos vino? Bueno, o sea... Sí, sí, el cronograma lo pone la Secretaría de Hacienda en acuerdo a la disponibilidad financiera y no lo pone en la caja, ¿no? Otro televidente dice cómo me gustaría cobrar la mitad de lo que cobran los jubilados de privilegio para cumplir con el pago de los impuestos, digamos. Bueno, algo que le excede a usted, obviamente, ¿no? Sí, sí. A nosotros nos corresponde aplicar la ley correctamente, más allá de los números que esto arroje y que por allí, bueno, recién hablábamos de algunos valores y evidentemente esos valores importantes, ¿no? Teresa del Barrio San José Obrero dice las enfermeras del hospital perciben como jubilado entre 5 y 6 mil pesos como máximo. Pero están directamente relacionados al haber del jubilado nuestro, está muy relacionado al haber del activo. En eso son una provincia equilibrada más allá de los valores, pero quiero decir que nuestro haber promedio jubilatorio está pegado al haber promedio del activo. Carlos de Pueblo Belgrano dice ¿por qué no se soluciona el tema jubilados bancarios con el IOSPER? El IOSPER está en conflicto con el IOSPER porque no le dan entrada a la obra social de la provincia cuando son jubilados provinciales. Se debe tratar urgente porque ya tiene una decisión política. Sí, esto es un proyecto de ley que está en el Estado parlamentario, no sé cuál va a ser la suerte. Lo que sí le puedo anticipar a esta persona es que la obra social bancaria, que ahora se llama obra de servicios sociales bancarios, está próxima a recomponer su línea de prestación y estoy convencido que puede recuperar una mejor cobertura de los propios bancarios. Más allá del tema de IOSPER. Creo que esto es una cuestión inclusiva en la que estoy involucrado, para que la obra social bancaria le dé una mejor prestación a los propios jubilados bancarios. Teresa del Barrio San José Obrero dice Ah, ya la vimos. Me vino por dos lados el mensaje. ¿No se cansa, doctor, de estar 11 años presidiendo la jubilación? No, no, no puede pedir usted la jubilación. En cualquier momento. No, no, mire, en primer lugar siempre digo que soy de los que tenemos doble bendición. Trabajo y trabajo en lo que más me gusta. Hace 25 años que estudio previsión y la verdad que me apasiona. Además he tenido la oportunidad que otros no han tenido de estar en todos los congresos, de estar en... Estoy próximo... Me acaba de llegar una invitación. Soy uno de los dos únicos argentinos extraeuropeos en realidad invitado a participar en el Congreso Europeo de Instituciones de Previsión Social para Servicios Públicos que se hace en Suecia y que somos invitados y becados en cada oportunidad. La verdad que soy un bendecido y un agradecido de esto. De todos modos, para sintetizar una respuesta, también creo que uno tiene que replantearse otros aspectos de la vocación que a uno lo lleva y por eso también estoy intentando... No, no, que soy intendente de Paraná ahora. Y bueno, creo que es un... No va a prometer jubilación para todos. No, 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 eso no, seguro. No voy a tener excusa además. Mire, en realidad sí, estoy siendo parte de este desafío de generar propuestas políticas que le permitan a nuestra sociedad asegurar las cosas buenas, corregir las cosas que no se han hecho o las que se han hecho mal, perdón, ir por lo que falta. Digo, sobre todo con un mensaje proactivo, un mensaje positivo, no generar una campaña o una propuesta política solo en base a la crítica, bajar un poco el voltaje de la disputa personal que a veces entra en la política. Bueno, yo lo he encargado de otra manera. Creo que me recosté sobre el perfil que más me sienta cómodo. He formado un equipo de casi 50 profesionales y también de grupos militantes, pero fundamentalmente los profesionales y muchos de ellos muy jóvenes entre 25 y 35 años para fundamentalmente estudiar la problemática y generarle a la sociedad. Cuando salgamos a la campaña, hoy no estamos en campaña, hoy estamos en formación, en estudio y en debate, pero ya tenemos la decisión tomada de competir en las pasos, en las elecciones del año próximo para la intendencia de Paraná. Pero hoy que no estamos en campaña, estamos estudiando, escuchando a la gente, recorriendo las comisiones regionales. Sin ir más lejos, mañana martes tenemos una actividad de estudio, un doctor en ciencias biológicas, 32 años, un chico con una tranquilidad que a uno le envidia esa paz de los que saben, digo yo. Nos va a hablar sobre el medio ambiente en Paraná y la verdad que con información, con fotos, con ejemplos muy concretos para que la gente lo entienda.